porque en estos momentos hay un comunicado de la Procuraduría General del Estado que informa la opinión pública lo siguiente. Punto uno, mediante Resolución Suprema 286-2023 de Justicia de fecha 15 de diciembre de 2023 se encarga las funciones de Procurador General del Estado al Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, Javier Alonso Pacheco Palacios. Al haber asumido el cargo, se ha evidenciado indebida duplicidad de funciones y actos irregulares en la gestión administrativa dentro de la unidad funcional para la defensa jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios y la unidad funcional de articulación territorial. La primera de ellas, creada en contravención al artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo número 1326 para justificar la indebida contratación de 18 profesionales. Ante estos hechos, se ha solicitado de forma urgente la intervención de la Contraloría General de la República a fin de que disponga las acciones de control respectivas y determine las responsabilidades de ley. La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción para así fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado y una vez concluidas las acciones solicitadas, se pondrá en conocimiento al público el resultado de las mismas. Y sobre el amparo de este comunicado, sobre este documento anteleído, tenemos acá la carta que precisamente Javier Alonso Pacheco Palacios, Procurador General del Estado encargado de la Procuraduría General del Estado, envía a Nelson Eduardo Shaquialta mencionando que no tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al proveído de la referencia A a través del cual la Gerencia General de la Procuraduría General del Estado traslada el informe de la referencia B a este despacho en relación a presuntas irregularidades en la gestión que precedió al suscrito, la misma que se detalle en el citado documento. En atención a los antes indicados, solicito a su despacho disponer con carácter de urgente y adoptar la venida correspondientes en el marco de las funciones, sobre lo que ya leí, situaciones que se dan dentro de esas instituciones y que ojalá se puedan dilucidar y sancionar en caso de la irregularidad.